Hola, hola amiguita hermosa, espero que todos se encuentren muy bien, bienvenidas una vez más a su canal, soy Génelis. Bueno, pues el día de hoy les comparto estas bellezas de vestidos que les van a encantar. Vestiditos bonitos, vestiditos casuales, vestiditos pues en talla chica, mediana y grande, por supuesto, que nos sirven para nuestro día a día. ¿Por qué? Porque siempre nosotras, por ejemplo, si vamos al súper, si vamos a la escuela, si vamos con la mamá, con el papá, con el hermano, con el primo, con el sobrino, con lo que uno quiera, ¿verdad? Siempre con un buen vestidito se ve uno muy femenina, se ve muy bonito. A mí en lo personal me encanta ver a las damitas con un vestidito, se ve como femenina, bonita, no sé. Bueno, este, yo por ejemplo he optado por vestidos, por ejemplo, este año que pasó, gracias a Dios, a finales de, ¿qué? Ah, bueno, en diciembre me compré como cinco vestiditos. Así que ya tengo, pues, otros cinco vestiditos aparte de los que ya tenía. Así que este, me gustan así largo como este, me súper encantan este tipo de vestidos, me súper, súper, súper encantan, de verdad, están bien, bien bonitos. Yo, la verdad, me siento súper cómoda usando este tipo de vestido largo. Igual, este, pues, por mi altura, pues, igual me queda, ¿verdad? No es que tenga el cuerpecito, uh, 90, 60, 90, pero, este, pero sí, 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 me gusta. Me gusta este tipo de vestido largo. Ahorita que vienen los calores, ahorita que vienen, este, pues, yo digo que los calores porque, por ejemplo, hoy hay sol, así que hace calorcito. Eh, yo para acá, para estos lugares donde yo vivo, pues, sinceramente, no he visto, no he visto lluvia. Hay más calor que, que otra cosa, pero, más calor que frío. Pero, este, pero sí, ya se vienen los calores. Siento que sí va a haber mucho calor este año. Así que, pues, con un buen vestidito fresco, pasamos, pues, los días, los calores. Así que, pues, no se puede apartar ninguno de estos modelitos. Todos estos modelitos, pues, obviamente, los encuentran en Temu. Así se llama la página, Temu. Estos vestiditos, eh, no están súper caros, la verdad. Hay unos que están súper económicos, no están muy caros. Otros, pues, sí, un poquito. Pero otros, de verdad, están bien económicos. Ahorita, en temporada de enero, me supongo yo que, este, pues, van a poner más ofertas. Bueno, ahorita sí van a poner muchas ofertas. Van a sacar lo que ya tenían y van a, este, pues, a meter nueva ropa, nuevo diseño. Todo, todo, todo bonito. En la página de Temu siempre, siempre, siempre hay ofertas, pero muy, muy, este, súper económicos, eh. Y no nada más en ropa, hay de otras cosas igual. Pero sí, este, hay mucha variedad. Igual que Shein, tiene mucha variedad. Me gustan esas páginas, no sé por qué. Pero sí, muchísima variedad de ropa. Ropa, zapatos y todo lo demás. Así que este, pues, bueno, no se pueden perder ninguno de los modelitos porque todos están bonitos. Bueno, a las personas que les gustan los vestiditos, obviamente. Hay personas que les gustaría vestiditos así largos y todo eso, pero, pues, es más chaparrita. Pero no importa, le pueden mandar a cortar un poquito de abajo. Y ya les queda perfecto. Así tengo una, este, una cuñada que le gusta usar así los vestiditos y todo eso, pero, como está bien chiquitita, este, pues, ya le manda a componerse. En la parte de abajo, a recortar, más que nada. Los vestiditos. Pero sí. Es que están bien bonitos. Vean este, está preciosísimo. Este me súper encantaría. Cuando era, cuando estaba adolescente, mi mamá me compró una vez, este, un vestido así de mezclilla. Ese vestido de mezclilla, se los juro, me encantó. Pero súper, súper, súper me encantó. Bastantísimo. Que, creo que hasta se me rompió. Porque sí me lo ponía yo para casi para todo. Parecía yo retrato con ese vestido de mezclilla. Pero era muy bonito porque era como circular. Y, aparte, este, tenía como un chalequito en la parte de arriba. Sí, como un chalequito porque ya se lo quitaba y ya quedaba el vestidito así con un tirantito. No tanto tirantito, pero sí un tirantito grueso. Y, este, pero estaba bien bonito ese vestido de mezclilla. Me acuerdo perfecto. He tratado de conseguir uno similar a ese, pero la verdad no lo he visto o no me he enfocado súper bien a buscarlo. Y voy a intentar buscarlo otra vez. Pero eso ya tiene, uuuh, muchos añitos. Muchos ayeres. El tiempo pasa, chicas. El tiempo pasa. Y no pasa en vano. Por eso hay que disfrutar nuestro día a día. Porque la verdad que a veces pasa tan rápido el tiempo que no nos damos cuenta. Yo, por ejemplo, lo veo. Yo, por ejemplo, veo que pasa el tiempo tan rápido cuando veo que mis hijos ya están grandes. Que el más pequeño ya va a cumplir tanta edad. Y yo, guau. El tiempo pasa y no pasa en vano. Pasa volando. A veces no nos damos cuenta o a veces nos metemos en otras cosas que no nos damos cuenta cómo va pasando la vida tan rápido. Hay que saber vivir tranquilamente. Disfrutar nuestro día a día. Vivir nuestro día a día. Porque a veces vivimos de una manera tan estresante que andamos tan a las carreras, que el trabajo, que la casa, que... Bueno, las que trabajamos por fuera también. Porque ya ves que las que trabajamos por fuera, pues... Igual es más estresante. Si estando entre la casa es estresante, imagínense las que trabajamos por fuera. O sea, aparte del trabajo de la casa, que es súper muchísimo y no está ni valorado ni pagado. Entonces, este... Imagínense, tenemos que hacer el trabajo de la casa y todavía trabajar por fuera. O sea, es agotador. La verdad, es agotador. Pero bueno. Somos mujeres y así nos toca. Pues sí. Bueno, fíjense que hoy en día, pues gracias a Dios, mi esposo ya me echa más la mano. Porque antes no me echaba nada a la mano de... No me ayudaba ni a lavar un plato. Hoy en día, pues gracias a Dios ya... Ya por lo menos lava el baño, lava los trastes, tira la basura. Gracias a Dios ya es un poquito menos la carga. Pero pues, la lavada ropa y la atendida de los niños, la casa. Pero bueno. Ahora sí, como dicen, nos tocó, nos tocó. Pero bueno, mis chicas hermosas. Ya vieron todos estos modelitos de vestidos. Estaban súper bonitos, preciosos, cómodos, casuales, por supuesto, bonitos. Así que muchísimas gracias por estar en esta casita. Yo agradecida con todas ustedes. De verdad, agradecida con todas, todas ustedes por estar en esta casita. Así que nos estaremos escuchando en un próximo video. Adiós. Adiós.